Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a tejer estos lindos honguitos. Ay amigas, me encantaron, quedaron preciosos, los pueden hacer grandes o chicos, siguiendo los mismos pasos. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Y ahora sí amigos y amigas, pues listos para comenzar. Iniciamos con el crochet de 3.5 milímetros y vamos a iniciar con un arito mágico. Y bueno, entonces preparamos el arito y vamos a subir una cadena. Ay, como que se me trabó. Ay amigas, ya traigo las manos bien congeladas y ustedes. Bueno, vamos a subir aquí una cadena. Adentro del arito vamos a iniciar con los primeros 6 puntos bajos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, ahí está. Que no quería salir, ¿verdad? Bueno, ya está listos los 6 puntos. Vamos a estirar aquí para poder cerrar. ¿Verdad? Cerramos, cerramos el arito. Muy bien. Una vez cerradito, pues ya está lista la vuelta número 1. Iniciamos ahora la vuelta número 2. Tuvimos una cadenita. Y vamos a tejer 2 puntos juntos en cada espacio, un total de 12. Aquí donde cerramos, ese es el primer espacio y vamos a entrar y vamos a tejer 2 puntos juntos. Espacio que sigue, 2 puntos juntos, llevamos 4. Espacio que sigue, llevamos 6. A ver, acá se me anda enredando la hebra. Espacio que sigue, llevamos 8. Espacio que sigue, llevamos 10. Espacio que sigue, 11 y 12. ¡Y listo! Vuelta número 2 finalizada. En este espacio vamos a tejer un punto solito. Y ahí es donde, 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 colocamos la marquita. Muy bien. Iniciamos ahora la vuelta número 3. ¿Y qué creen? Pues hasta aquí, ¿ok? Estos son todos los aumentos que va a llevar esta pieza. Entonces en el espacio que sigue para iniciar la vuelta número 3, vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios, miren. Ya no vamos a tejer aumentos. A partir de aquí, unas 5 vueltas o 4, como ustedes quieran hacer lucir sus honguitos. Los podemos hacer de todas las características. Ya saben que estos honguitos, pues hay más altos, más chaparritos, que están más gorditos y más flaquitos. Entonces, pues podemos ir haciendo así, diferentes. Miren, aquí ya finalicé la vuelta número 3. ¿Ok? Y a partir de aquí, pues miren, simplemente continuamos tejiendo. Así ya no va a haber dificultades, ¿ok? Entonces esta es la vuelta número 4, esta que estoy apenas iniciando. Y miren, pues ya está a punto de finalizar. Está bien, está muy pequeñito este honguito, ¿eh? Lo van a finalizar muy rápido. Y listo, pues aquí ya tengo las 5 vueltas. Vamos a rectificar contando 1, 2, 3, 4 y 5. Nos detenemos aquí donde nos indica la marquita y subimos la marquita, porque la dejé muy abajo, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Entonces ahora iniciamos la vuelta número 6, donde vamos a tejer una disminución y dos puntos toda la vuelta. Entonces aquí miren, una disminución y dos puntos separados. Uno y dos. Nuevamente vamos a repetir una disminución y dos puntos separados. Nuevamente una disminución y dos puntos separados. Y listo, pues aquí me voy a detener porque aquí ya está la marquita, pero ya no quiero volver a disminuir. Entonces aquí nos vamos a detener. Miren, voy a salirme aquí del tejido para ocultar esta hebra. La estiran bastante fuerte para que se cierre el arito, ¿eh? Porque me anda haciendo un poquitín de cosquillitas. Y luego me pongo nerviosa. Muy bien. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 7, donde vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Y a partir de aquí, todas las vueltas, un solo punto, un solo punto, un solo punto. Hasta hacer crecer, hasta hacer crecer el tallo, pues este, de este bello honguilito, ¿eh? Que pues son, son la última moda, amigas. En la decoración de los arbolitos. Bueno. Entonces vamos a iniciar así. La vuelta 7, la vuelta 8, la vuelta 9, la vuelta 10, la vuelta 11. Entonces, todas las vueltas necesarias. Hasta hacer crecer el tallito, ¿eh? Ya no vamos a tejer dos puntos juntos. Ningún aumento, ni ninguna disminución. Ok. Bueno. Vamos a finalizar entonces. Así, tejiendo, despacito, despacito, despacito. Despacito voy haciendo crecer. Voy haciendo crecer. Muy bonito mi tejido, porque ya quiero disfrutar de él. Bueno, miren, amigas y amigos. Vamos a finalizar entonces este tallo, ¿ok? De caracol, 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 caracol. Y listo, pues aquí ya hice crecer un poquito el tallo de mi hongo. Llegué hasta la vuelta número 9. Vamos a rectificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Pero va a depender qué tan alto quieran ustedes su honguito. Miren, aquí ya tengo otro tejido finalizado. Y este lo hice más largo. Y este lo quiero hacer un poquito más chaparrito, pues para tener así una variedad de todos los tamaños. Bueno, amigas, miren. Ustedes entonces aquí deciden si lo quieren más alto o más chaparrito, ¿ok? Continúen tejiendo las vueltas que ustedes necesiten. Bueno, este lo vamos a dejar aquí decorando. A ver, ahí ándate. Y cuidado, ¿eh, amigas? Porque estos son su venenosos, ¿eh? Pero son muy hermosos, ¿verdad? Bueno, no se quiere parar. Entonces así acostadito. Ok. Entonces, bueno. Una vez que finalicen y lleguen a la altura necesaria, en el espacio que sigue vamos a cerrar con un punto de lisa. Y vamos a subir dos cadenas. A partir de aquí vamos a tejer en puntos altos. Entonces vamos a dar la lazada y vamos a entrar en ese mismo espacio. Y vamos a tejer el primer punto alto saliendo por dos y por dos. Así. Vamos a dar la lazada y en cada uno de los espacios vamos a tejer aumentos. Vamos a tejer dos puntos altos juntos. Miren, uno y dos. ¿Ok? Esos son aumentos en puntos altos. Para que vaya creciendo esta parte y pues vaya tomando la forma de longín. Y pues este va a ser el siguiente paso. Dos puntos altos en el mismo espacio. Dos puntos. Dos puntos. Dos puntos altos. Altos, altos, altos. Y listo. Pues aquí ya estoy en el último espacio con los últimos dos puntos juntos. Miren, pues ya quedó, ya quedó bien precioso. Ya está tomando forma, ¿verdad? Miren. Muy bien, pues así debe lucir. Una vez finalizada la vuelta con puros aumentos en el espacio que sigue y hacer. Vamos con punto de lisa. Muy bien, ya estamos listos para la siguiente. Vamos a subir dos cadenitas. Vamos a volver a tejer en puntos altos. Y en esta vuelta se va a tejer un aumento y un punto. Entonces desde el primer espacio iniciamos con el punto alto. Este es el primer aumento. Ahora en el espacio que sigue, un solo punto, nada más uno. En el espacio que sigue, dos puntos juntos. En el espacio que sigue, nada más uno. Y así, así de facilito. Miren, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Hasta llegar pues a la marquita que ya está acá muy abajo. Pues a cerrar la vuelta, ¿verdad? Bueno, entonces aquí un aumento, un punto, un aumento, un punto. Y mil disculpas, amigos y amigas, que de repente se me han doyendo la voz. ¿Ok? Ay, es que acá ya hace mucho frío. Y aunque uno se protege y se cuide, amigos, el pillazo cala, cala fuerte y duro. Pues en las vías respiratorias, ¿verdad? Por eso cuídense mucho. Pónganse bufanda, tejanse su bufanda. Cúbranse. También hay que tejer un cubrebocas nuevo, ¿verdad? A ver si lo preparo, ¿eh? Bueno, entonces miren, así vamos a darle toda la vuelta hasta finalizar. No importa. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí con un punto deslizado. Y subimos una cadenita y aquí ya podemos cortar. Porque ya vamos a pasar a nuestro siguiente color. ¿Ok? Bueno, cambiamos de color. Ya saben que los pueden hacer rojos, azules, verdes, amarillos, de todos los colores y sabores. Bueno, tomamos el siguiente tono. Como aquel ya lo hice rojo, pues este lo voy a hacer amarillo, ¿eh? Para tener de todos los colores. Así también ustedes usen todos sus poquitos que tengan por ahí. Porque estas piezas son muy chiquitas, así que podemos hacerlas de todos los colores. Bueno, vamos a iniciar entonces esta vuelta. Se teje por aquí de costillita por la espillita, ¿sí? Este es todo el espacio por el que entramos. Ahora vamos a entrar por aquí. Así. Vamos a pasar el color. Vamos a subir una cadena. Y aquí vamos a iniciar en puntos bajos. Los pueden tejer en X o en puntos bajos normales. Como a ustedes les guste más. ¿Ok? Yo para variar los voy a hacer en X. Bueno, vamos a iniciar con los primeros dos puntos. Dos puntos separados. Y ahora en el espacio que sigue, un aumento. Dos puntos juntos. Nuevamente dos puntos separados. No quiere, no quiere. ¿Sí? Y ahora en este espacio, dos puntos juntos. Y así se va a tejer toda esta vuelta. Sin lazada. Dos puntos separados. Y dos puntos juntos. Bueno, así le damos toda la vuelta hasta llegar al inicio. Dos puntos separados. Y listo. Vuelta finalizada. Cerramos con un punto deslizado. Muy bien. Esta va a ser la única vuelta que va a llevar esos aumentos hasta este momento. A partir de aquí vamos a tejer tres vueltas con un solo punto en cada espacio. Entonces, espacio que sigue vamos a entrar directamente con un punto bajo. Y bueno, los estoy tejiendo en X. Vamos a tejer entonces así, un punto bajo en cada uno de los espacios. Un solo punto, 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 sin hacer ningún aumento. Entonces vamos a tejer tres vueltas así. ¿Ok? De caracol, caracol, caracol. O en espiral. Y se teje muy rápido, miren. Muy rápido y muy fácil, amigas y amigos. Ya estoy a punto de finalizar. Bueno, vamos a continuar entonces así. Y listo. Pues aquí ya tengo todas las vueltas. Vamos a rectificar. Tenemos la vuelta con aumentos. Que fue la primera. Y una, dos y tres sin aumentos. ¿Ok? Debemos tener todas estas vueltas. Y una vez que ustedes completen este paso. La siguiente vuelta, pues vamos a tejer disminuciones. Una disminución. Y dos puntos separados. Nuevamente, aquí una disminución. Y dos puntos separados. Y eso es lo que vamos a repetir todo el tejido. Toda la vuelta. Una disminución. Y dos puntos separados. Muy bien, finalizamos esta vuelta hasta llegar a la marquita. Y listo, vuelta finalizada. Muy bien. Nos detenemos aquí donde nos indica la marquita. Con el último punto que alcanzó. ¿Ok? Si les alcanzó disminución, disminución. Si les alcanzó un punto solito, hasta ahí. Bueno. Entonces, vamos a continuar la siguiente vuelta. Y en esta ya no vamos a tejer ninguna disminución. Vamos a tejer un solo punto. En cada uno de los espacios. Entonces, un solo punto. Un solo punto. Así, sin dificultades. Bueno, finalizamos toda la vuelta. Y listo, nos detenemos aquí en la marquita. Muy bien, vuelta finalizada. Iniciamos la siguiente. Y sí, vamos a tejer ahora disminuciones. Vamos a volver a repetir. Una disminución y dos puntos. Bueno, entonces, iniciamos aquí con una disminución. A ver, a ver, a ver. Una disminución. Y dos puntos separados. Uno. Y dos. Nuevamente. Una disminución. Y dos puntos separados. Y listo. Pues estos son todos los pasos de esta vuelta. Una disminución. Y dos puntos. Finalizamos. Y listo. Vuelta finalizada. Una vez que finalicen esta vuelta. Aquí nos vamos a detener. Porque ya llegó el momento de comenzar a colocar el relleno. Necesario. Porque hoy. Ya quedó bastante difícil, ¿verdad? Se nos andaba pasando este paso. Entonces vamos a colocar así de poquito en poquito. Y con ayuda de un gancho. Más grande. Miren, estoy usando. Siempre uso el del número 8. Cuando se trata de rellenar pequeños espacios. Así. Ahí está. Y lo vamos a ir rellenando. Que quede muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, bien. Bien, bien. Que quede bien bonito, eh, amigas. Este. Ya se siente, ¿verdad, amigas? La Navidad ya está. Ya está atrás. Atrás de la espalda. Ya la traemos atrás de la espalda, amigas. La Navidad. ¿Verdad? Ya está. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Muy bien, entonces vamos a finalizar de rellenar así. Que quede bien bonito, eh, bien precioso. Bello, 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 bello. A ver. Ándale, mire, ya quedó. Tenemos que ir acomodando la guata. Porque ya saben que está ahí nomás hecha bolilla. Entonces hay que... Me trabé. Hay que ayudarla y acomodarla muy bonito. Bueno. Entonces voy a finalizar de rellenar aquí. Y volvemos con el siguiente paso. Miren, también aquí ya hay que ir dándole forma. Así. Y vamos a ir metiendo más relleno. Así. Que vaya quedando muy bello y hermoso. Bueno, voy a finalizar este paso. Y listo. Pues aquí ya finalicé de colocarle todo el relleno. No le pongan mucho, miren. Para que quede así y le puedan dar esta forma. Pues la forma característica de estos hongos. Muy bien. Entonces vamos a retomar el tejido aquí. Y vamos a continuar el cierre con disminuciones. Para esta vuelta. Vamos a tejer una disminución. Y un punto solito. Nada más uno. Nuevamente. Una disminución. Y en el espacio que sigue. Ándale, aquí no sé cuál es el que sigue. Aquí está. Un punto solito. Nada más uno. Entonces esta vuelta aquí no la llevamos bien despacito. Para que quede muy bonito, ¿eh? Una disminución. Y un solo punto. Una disminución. Y un solo punto. Bueno, finalizamos. Y listo. Aquí ya finalicé la vuelta. Ahora la que sigue vamos a tejer todo puras disminuciones. Entonces siguiente vuelta. Una vez que finalice. Pues aquí disminución. Próximos dos espacios. Disminución. Pero antes de cerrar. Miren. Aquí me voy a desear. ¿Ok? En esta vuelta que es ya la penúltima o la última, ¿verdad? Vamos a finalizar. Y vamos a echarle así. Relleno que quede. Bien esparcidito para que. Para que no le falte, ¿verdad? Para que quede bien gordito. Y una vez que tenga todo el relleno. Pues ahora sí ya podemos finalizar esta vuelta, ¿eh? La de puras disminuciones. Entonces, miren. Así para que se alcance a rellenar la vuelta que acabamos de finalizar. Y ahora sí. Ahora sí, amigos y amigas. Cerramos entonces ya todos los puntos puras disminuciones. Listo. Pues una vez la vuelta finalizada, aquí vamos a estirar un poquitín. Y ya está listo para cortar. Muy bien. Vamos a finalizar de cerrar la vuelta. Pues ya saben. Espiguitas, espiguitas, espiguitas. Colocamos aquí la agujita. Y colocamos por las espiguitas. Bueno, aquí ya voy a quitar la marquita porque estorba. Muy bien. Entonces aquí. Espiguitas, espiguitas, espiguitas. Vamos a ir despacito, despacito para que no, para que no entre por otro espacio, ¿verdad? Sí, miren. Nada más por este hilito, amigas. Por este pedacito. Para que se cierre muy, 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 muy bonito. Y listo. Pues ya le damos un estironcito y ya quedó listo. Y ya lo único que nos falta es ocultar entre los puntos. Ahí está. Y ya quedó bien bonito, bonito. Miren, amigas. Lo acomodamos para que se le acomode la guata. Y así ya quedó, quedó precioso, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pues miren, me quedó un poquito más grande que el que tejí primero. Y eso que seguí los mismos pasos. Pero da la casualidad de que este color amarillo es un poquito más grueso. Así cualquier cosita. Y quedó más grande, miren. Pero son los mismos pasos. Está increíble, amigas. Entonces, dependiendo, pues sí, ¿verdad? Dependiendo qué tan grueso este es su material, pues les va a quedar más grande. Bueno, pues me sorprendió, ¿verdad? ¡Ay, no! Es una belleza. Y bueno, ¿saben qué me recuerda? Me recuerda mucho a unas paletas que vendían cuando yo era niña. Que me encantaban. Tenían un sabor increíble. Y pues eran así en forma de hongo. Eran unos hongos que vendían que estaban bien ricos. Entonces me lo recuerdo. Y ahora, amigos y amigas, vamos a preparar una hebra de cualquier color, ¿ok? Entre más llamativo el hongo, pues ya saben, más venenoso. Y así vamos a alejar a todas esas energías y cosas malignas que quieran andar ahí destruyendo nuestro árbol, amigas. Por eso se tejen honguitos y se cuelgan en el árbol, pues para alejar a todas esas cosas feas, feas, feas. Bueno, amigas, entonces miren. Bueno, se me pasó a hacer en la colgadera con la hebra que nos sobró. Pero no importa, ahorita se la hacemos. Bueno, con esto, amigas, vamos a entrar por aquí y le vamos a ir haciendo sus decoraciones. Perdón, si ustedes no tienen este, así, perdón. Si ustedes tienen bolitas, pues le ponen bolitas, más precioso, ¿verdad? Más así, más nice. Saben, más nice. Pero bueno, como no todas las amigas tienen, vamos a hacerle aquí pequeñas puntaditas. Bien, una por aquí. Y una por allá, por allá y por acá. Por allá, por allá, por allá y por acá. Y se las voy a tratar de hacer así, miren. Que queden así paraditas, así. En vertical, ¿verdad? Todas en vertical. Y si ustedes las quieren todas en horizontal, pues todas en horizontal. Pero así en vertical, miren. Bueno, por aquí le voy a ir haciendo unas por aquí. Y unas por allá, por allá y por acá. Y bueno, este paso sí tomaba bastante tiempo, ¿eh? Así que aquí nos vamos a ir despacito, despacito. Y le pueden poner, pues, todas las que ustedes quieran. ¿Sí? A ver, ¿aquí dónde? Por acá. Y pues sí, amigas. La historia de esto se supone que se pone en el arbolito. Pues para que no este, para que no lo toquen, ¿verdad? Que digan, ¡ay! Me voy a envenenar. Ay, no, amigas. Cada cosa, ¿verdad? Cada cosa que inventamos. Sí, sí, así, amigas. Hay que cuidar para que no le den ahí queriendo agarrar este, las decoraciones, ¿verdad? Ay, no, amiguitas. Pero es que llama mucho la atención y más a los niños, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, este va a ser el siguiente paso. Vamos a ir aquí. Este, pues, decorando así muy bonito. Bueno, voy a finalizar este paso. Ay, no quiere. Y listo. Pues aquí ya finalicé toda la decoración. Pues así, muy simple y muy bonita. Miren, quedó preciosa. Ya saben, lo pueden combinar azul, negro, de todos los colores, amigas y amigos. Que se mire bien precioso. Y bueno, como le corté la hebra que nos había sobrado de este color, aquí ustedes nada más le hacen así. Sí, con la hebra que nos sobró de aquí, pues aquí ya nada más la jalan y lo hacen todo junto. Pero, se la corté por andar ahí de distraído. Le voy a poner este. Siempre les pongo de 10 a 12 cadenas. Miren así y ya quedó lista, ¿ok? El número de cadenitas que ustedes vean también en su forma de tejer. A veces quedan muy grandes, a veces quedan muy chiquitas. Ahí ustedes pónganle el número necesario. Y listo. Y a ocultar las hebras, amigas, ¿eh? Bueno, voy a finalizar este paso. A ver dónde quedó la bujita. Y listo. Pues ya finalizamos, amigas y amigos, estos bonitos honguitos. Honguitos venenosos. Para que cuiden ahí nuestro árbol y no anden ahí agarrando nada. Miren, ya quedaron listos. Preciosos, están bellísimos. Y pues los pueden hacer más largos, más cortos, ¿eh? Dependiendo también los colores y todo. Usen todos sus poquitos que tengan, amigas. Decórenlo como más les guste. Pónganle chaquira, lentejuelas para que queden así brillosos. Todo, amigas, todo lo que ustedes tengan por ahí, úsenlo para decorar. Y bueno, pues este es el video del día de hoy. Espero sea de su agrado. Lo pongan en práctica. Se diviertan muchísimo, así como yo. Tejiendo, pues, estas hermosuras. Y ya saben, dependiendo del tamaño del estambre, miren. Siguiendo los mismos pasos. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Que tengan un excelente día. Pásenselo increíble. Ya saben, como siempre, les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Para que estén bien calientitos, amigas, ahí en su casa, pues, tejiendo, eh. No salgan, cuídense mucho. Pónganse bufanda, pónganse gorros. Tomen té, té calientito, hierbitas, de todo que hay, amigas. Hay que protegernos mucho, porque si no, van a andar así como yo, de que se les va la voz. Se les va la voz. Cuidan mucho a sus niños. Pónganles muchas bufandas y gorros. Y tráiganlos siempre muy cubiertitos, ¿ok? Bueno, nos vemos. Besitos y abrazos para todos. Que tengan un excelente día. Bye.